Hola que tal chicos, yo soy JisuproGamer y hoy les traigo la solución para poder loguearse con Facebook en FreeFile, crack Así es crack, este problema yo recién lo tuve ya que tuve que cerrar sesión, mi cuenta principal para iniciar sesión con otra cuenta secundaria Porque ahí tengo muchísimas alas y me toqué con la sorpresa que no podía loguearme con Facebook No se podía, o sea no me daba la opción de loguearme, de poner la cuenta de Facebook Así que no podía iniciar sesión ni en mi cuenta secundaria ni en mi cuenta principal ya que están logueados con Facebook Y ustedes se preguntarán, pero como es que estoy en mi cuenta principal, pues encontré la solución crack y la solución es fácil Vamos a ir con el tutorial, pero antes deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal, deja tu comentario crack, comparte el video crack Si tu compartes el video me ayudas muchísimo y muchas gracias por su apoyo crack, arrancamos con el video Bueno chicos, vamos a cerrar sesión la cuenta que está logueada con Facebook Le voy a cerrar sesión y ustedes mismos van a comprobar que no se puede enlazar con Facebook Observa, le doy a entrar con Facebook Está cargando No me digas que se congeló crack Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó amigo? ¿Qué feo amigo? Creo que el estafador resultó estafado A ver, nuevamente lo vamos a intentar A ver si me sale ese mismo error que me salió ayer A ver, entrar con Facebook Está cargando Como pueden ver, este es el error que sale crack Inicio de sesión desactivado Este es el error que sale Para proteger tu cuenta el inicio de sesión de Facebook Desde navegadores insertados está desactivado Es posible que puedas continuar si actualizas la aplicación Desde la que quieres iniciar sesión y vuelvas a intentar Ok, no se puede iniciar sesión crack Así que aquí les traigo la solución Si ustedes tienen ese mismo problema crack Cuando yo entré con Facebook La primera vez me salió que sí podía entrar Y la segunda vez pues ya no se podía Bueno crack, la solución es desactivar el internet El wifi Pues desactivarlo, quitarle el cable Lo que ustedes quieran Ok, ese es el truquito Ese es el bug Así que hay que aprovechar el bug Muy bien, voy a abrir yo mi panel De internet Muy bien crack Aquí ya tengo ya listo Para poder desactivar el internet Como pueden ver Aquí doy click aquí Y puedo desactivar el internet Y puedo activar el internet Esto tiene que hacerlo rapidísimo crack Ok, vamos a loggearnos con Facebook Vamos a presionar ahí el botón de loggearnos Y rapidísimo desactivamos el internet Como pueden ver No me funcionó la primera vez Porque me demoré Así que esto tiene que hacerlo rapidísimo Vamos a activar nuevamente el internet Vamos a cerrar esto de aquí Ok Listo crack Nuevamente Tiene que hacerlo rapidísimo crack Si tu PC tiene wifi Es mucho más fácil Porque simplemente le das ahí Y le das en desactivar Nuevamente Entrar con Facebook Y lo desactivamos Rapidísimo No Esta vez ya lo hice demasiado rápido crack Así que nuevamente Entramos con Facebook Esperamos que cargue un ratito Desactivamos el internet Ok Y ahora activamos el internet Esperamos Esperamos que cargue Y listo crack Milagro Sorpresa Se hizo el bug crack Aquí podemos ya Entrar con nuestro Facebook crack Vamos a hacerlo por cuarta Y última vez Para que puedan ver Que si funciona Si no que hay que hacerlo Rapidísimo Esto de cortarle el internet Porque si te demoras Pues no funciona el bug crack Nos bloqueamos con Facebook Nuevamente Esperamos que cargue Y ahí desactivamos el internet Esperamos unos segunditos Y nuevamente Activamos el internet Vamos a ver Si funciona El truquito Y como pueden ver crack Ahí está El truquito Acaba de funcionar Crack Podemos loggearnos Con nuestro Facebook Voy a entrar crack Voy a entrar crack Está cargando Y como pueden ver Me sale Continuar Le doy en continuar Y listo crack Y listo crack Le doy ahí En iniciar Espero que cargue Y listo crack Ya estamos En nuestra cuenta De Facebook crack Así es como Ustedes pueden entrar A su cuenta De Free Fire Cuando tienen Ese problema crack Que ya no se puede iniciar Desde el mismo juego Con el Facebook Claro En PC En el celular No hay problema crack El error Está en PC El error está en PC Que no se puede entrar En los emuladores Con Facebook Pero con este truquito Vas a poder entrar Ya en cualquier cuenta Loggeada con Facebook crack Así que si el video Te sirvió Te gustó Comparte Para que muchos más chicos Se enteren Cómo pueden Solucionar este problema Así que crack Deja tu pulgar arriba Suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Y nos vemos Hasta la próxima Chao babies Chau 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 ¡Gracias!